¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Y espero que estén muy, pero muy bien, porque el día de hoy... ¿A ver en qué? Vamos a hacer las del saltado. Sí, las mejoras esas. Es un día para volar. Es un día muy bueno para volar. Aquí está la gran mejora del gran sello. Con el saltado recorremos. Cuídate de los lugares profundos de la vida. ¿Qué podría ser la mejora del sello? O sea, es que... No me imagino. No tengo ni idea. Pero miremos. Aquí dice... Instala una mesa de comando de misión para mejorar la avanza del gran sello. Pero, ¿qué onda? ¿Qué hará? Tenemos dudas. Pocas respuestas. A ver... Pues 12 horas tocó esperar. ¿No habrá forma de bajar? Sí, hay forma de bajar tiempo. Aunque me ando bien, no necesito. No, déjame en 12 horas. Y ahora... Puedes a esperar ese tiempo. Uf. Bueno, vamos a ver. Los jugadores han enviado un informe. Ta, 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 ta. Todo lo mismo. Nádanos. Vamos a ver cómo lo mejora. A ver qué se hace. Portavoz de la horda. Informe de misión del gran sello. Aquí la capital va a ser, obviamente. Dí noticias de la misión al gran sello. Ahí está todo normal. Parece que la misión... Ya, todo lo mismo. Buen trajo, Higgs. Aquí es lo que pronto cambia. A ver, mejor avanzada. Gran sello. La misión del gran sello ha sido un éxito. Bien hecha, Higgs. Ahora hay una mesa de comando lista para que la uses. La gran sello... Y la usa, ¿qué? Y asegúrate de que el trabajo... Que las tropas cumplía con nuestros estándares de calidad. Haz que los sandalari se unan a la horda. Dije cumpía, ¿no? No, no. Es cumpía. Maldita, sí, sí, él es. Bueno, vamos al gran sello. ¡Oh! 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 ¡Qué útil! ¡Guau! ¡Es reútil! Impresionas. La mesa de comando de misión parece estable y cumple con nuestra... Estándares. Ok, es que yo siempre, pues, me toca bajar para la mesa, ¿no? Nada más a veces. Aunque ahora también toca bajar igualmente, pero para ya para ir a otro continente. Pero bueno, no importa. ¡Guau! Sin embargo, me toca volver a bajar. ¿Y para qué toca bajar? ¿Qué es lo que trajo el viento? Para el siguiente. A ver. Uy, yo tengo espacio. Ehh, miremos. Monta los vientos. Este es de... Boldun. Dice que acceso a caravanas alcanza a leer. Ahora. Cerremos esto. Y aquí está. Mejora de puesta avanzada en escondite de Ulpera. Y otorgo el acceso a una caravana. Pero... Ah, se montó rápido. Bueno. ¿Cómo? ¿No tengo recursos? Yay. Informe tal cual lo es. Siempre vamos a... Completar con Nathano. Si, en realidad pasaron bastantes días. Parece que no les gustó mucho a los Andalari. Sí, sí. Como sea. Informe. Todo igual. Buen trabajo. El maestro de la caravana está muy agradecido por nuestra ayuda. Y listo para devolver el favor. Viaja al escondite de Ulpera, etc. Haz que los Andalari se unan a la horda. Pues, vamos a ver. En realidad pasaron muchísimos días. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta aquí está resuelta. Recursos. Y tiene una pereza súper grande. Debería conseguirlos. Entonces, dejé que pasar una semana sin conseguir recursos. Así que, ahora sí, continuamos. Hemos llegado. Y vamos a hablar con... ¿Con Kiro? ¿Qué? ¿Hulp? ¿Aquí es la que...? Nisha. Diga que está Kiro. Habla sin reservas. Hola. ¿Necesitas algo? A ver. Dice, me gustaría viajar en caravana. Ah, sí. Ve, qué interesante. Es como para poder usarla. Dice, mejora la avanzada, tal cual. Estoy tan feliz de estar libre de las manos de los infieles. Es verdad, serpientesas. Muchísimas gracias. Cuando necesitemos un paseo de caravana, no dudes en avisar. De hecho, toma. Aquí tienes una. Las dunas tienen todo lo que necesitamos. Ah, ay, caray. Ah, caray. Qué bueno. Buenísimo esto. Y dura un minuto. O sea, yo con esta caravana no es... ¿Qué? Medio mapa, yo creo. Bueno, con lo suficiente es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora volvamos de nuevo al barco. Señorita, vengo por la última mejora. ¿Viniste a comerciar? Ah, exactamente. La mejora avanzada de Zuljan. Vamos a ver qué es. Cuesta 500. Bueno, está la razón de la demora... Extra demora. A ver, la mesa. Y ahora está aquí. 12 horas. ¿Será que lo puedo reducir? De alguna forma. Parece que no. ¿Hay forma de reducirlo? ¡Sí, hay forma de reducirlo! ¡Ja, ja, bien! Informe de misión, ruedas de Zuljan, bla, 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 bla. ¿Nátanos? Portavoz de la Horda. ¿Informe? Parece que la misión de culturas... Ya, ya, ya. Lo mismo de siempre, esto es lo que nos importa. Los favores de los de Loa ahora son más poderosos. Y se otorgarán siempre que estés en Zandalar. Hay que dejar a Zuljan. Dice, honra de un altar en las ruedas de Zuljan. Ok, vamos para allá. Aquí tenemos esto. De Wansanti. Aunque había otro, ¿no? De Krakwa. Me quedo con este. Dice, la bendición te envuelve y vuelve a sentir que su efecto permanecerá mientras estés en Zandalar. ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, me imagino que se puede con cualquier altar de los que hay en Zandalar en general. Es decirle que esto no es solo en esta zona. Me gusta. Oye, no me hago cuenta. Esto está caído. Esto está peor que las ruinas. Y bueno, así terminamos el video de las mejoras de la Horda. Espero que les haya gustado estos videos. Y no, sin nada más, por ahí me despido. Bye, bye. Llegamos. Llegamos. Llegamos.